Tiro libre, mirá Uruguay, la pelota, tiro libre, que va a ser efectivo ahora, afrontar el arco, la selección, la selección ecuatoriana, se van todos a la carga de reforma, el ojo, allá mete en el centro, viene al área, está Campana, cabezazo de Campana, busca por arriba, la mete, Caicedo, rebotó, pegó en el golero, está... ¡Gol! ¡Gol! De Ecuador, Ayrton, preciado, y la pelota quedó en el aire, dando vueltas, saltando para un lado y para otro, iba mirando el palo, el juez, no sé si perdió los lentos de contacto, pero están todos los venezolanos arriba, y los ecuatorianos en un rincón, festejando el gol, Ayrton, preciado, coloca la apertura en el marcador, en un entrevero en el área, en donde no se ha cobrado hasta ahora absolutamente nada, pero siempre el VAR puede dar sorpresa, entró la pelota en el trampero, y el gol lo hizo preciado. Ah, yo te diría, Danielo, que guardes un poco la garganta, porque me parece que esta jugada es de absoluta revisión por parte del VAR, más allá de que tengo la duda si es un choque propiciado por el delantero ecuatoriano, o es que el arquero, Farinha, se lleva por delante al delantero de la selección de Gustavo Alfaro, pero es una jugada de entrevero, es una jugada de alboroto, pero preciado hizo la que tiene que hacer cualquier delantero. La mando a guardar y después veo lo que cobra el juez, hasta ahora, hasta ahora está ganando Ecuador. Habrá que ver qué dice el VAR. Eh, mentira. Eso es todo. Eso es mentira. Es humo, las pelotas quieren meter en la cancha. Yo si es posible que no juegue más Brasil. Si puedo elegir, elijo. Claro, si puedo elegir, elijo. Y que Brasil si quiere quedar descalificado también. Las pelotas vienen por la derecha, centro, se mira en el área, ¡Cabezazo, gol! ¡Gol, Venezuela! ¡Gol de Venezuela, Edson Castillo! Pero terrible, cabezazo, foribundo, fortísimo, realmente potente en el arco, defendido por Ortizia. Buena pelota. En esas pelotas largas que van a cualquier lado, y abrió para la derecha y encajó el centro preciso, y en tres pases apareció por el costado derecho, y luego al área, la empezó él, y la terminó él. Edson Castillo, es el gol, a los seis minutos. Empata Venezuela y Ecuador. Pero cómo se durmió la defensa de la selección ecuatoriana. Todos fueron a buscar al nueve de Venezuela. El siete, preciado, no cerró. Y el volante, el número veintiséis, el número veintiséis de la selección de Venezuela, Castillo, se metió como un bólido, aprovechando ese enorme espacio que dejó la defensa ecuatoriana para meter tremendo cabezazo y empatar el partido. En el arranque, Venezuela sorprende. Ahora están uno a uno. Va la pelota por la zurda, se viene el tiro de esquina, la carga, van todos, buscan el balón, centro, la quieren peinar, rebotó, saca, en contragolpe, ahora Ecuador, ahí se viene Ecuador, pica con las pelotas por punta derecha, ganó, llevó, 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 ahí va buscando la pelota, ahora Plata, piso el área, puede venir, puede venir, puede venir, rebotó, está, rebotó, la va a tirar Plata, está, gol. De la selección ecuatoriana, Gonzalo Plata, tenía Plata en el banco, Ecuador, lo puso para cambiar y cambió, a los 26 minutos de juego de este segundo tiempo, una corrida fulminante, que vale un Perú, enganchó, llevó la pelota Plata, lo armó y lo desarmó, pone el partido dos tantos a uno, cuando mejor estaba Venezuela, Plata, le cobró el gol, dos a uno gana Ecuador. Se emocionó Venezuela, pensó que el partido lo tenía al alcance de la mano, el dulce le picó los dientes, se fue todo arriba, quedó mal parado, y en un contragolpe fulminante, una velocidad espectacular, de este número 19, que ingresó fresco, este número 19, Plata, que me hizo acordar a Usain Bolt, prácticamente, corrió 80, 90 metros, en 5 segundos, llegó al área, la pelota la hizo rebotar, en el arquero Fariñez, que hizo el esfuerzo máximo, pero no pudo contener finalmente, el rebote, y Ecuador, con la velocidad de Plata, de contragolpe, pasa a ganar el partido. Cañabro para la derecha, para González, González con el Barona, a ver si le sale algo, necesita una pelota Venezuela, una pelota limpia, anda la vuelta a Córdoba, se la van a dar, viene para él, Cruzolarias, peligro, cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Venezuela, Ronald Hernández, una pelota, precisaba Venezuela, es que necesita una pelota, en un partido raro, que terminaba entreverado, feo, extraño, a los 46 minutos, de mi cronómetro, cuando el árbitro daba, seis más, cuando se estiraba, hasta los 51, aparece solo, en el segundo palo, porque nadie lo estimó, porque es un petizón, y los petizones, para Ecuador no cabecean, apareció Hernández, y en el cierre del partido, pone las cosas, dos a dos, es para pellizcar, Cerrichi. Una pelota era, era una pelota, para la selección de Venezuela, un cambio de frente, de casi 40 metros, casi un centro, al segundo palo, Ronald Hernández, vio todo el panorama, absolutamente despejado, otro gruesísimo error, de la defensa ecuatoriana, no cerraron, perdieron la referencia, de marca, ingresó este número 20, no la dejó, ni siquiera picar, le pegó un cabezazo, bajo al ángulo, izquierdo, del arco, de Pedro Ortiz, para marcar el empate, Venezuela, Ecuador, dos a dos, Venezuela, por la hazaña.